Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues me alegro, pero vamos, es un decir, es una manera de que yo saludo a la gente. Pero yo sé que somos muchas, somos muchísimas, mira que ojito tengo esta noche, esta noche no he dormido mucho y tengo unos ojitos de sueño. Bueno, hoy vamos a hacer la comida, no me queda otra y lo quería enseñar, más de una dirá, uy, con lo del tajín estamos echando esto loca, no, me gusta, ayer no hice el tajín y nada, pero el día que haga una receta así que la puede enseñar, pues yo la voy a enseñar, ¿vale? Tengo, mira, ahí tengo un poco de cordero, un poco de cordero no es, compré unos trozos de espalda, espalda, le he quitado un poco la grasa para que no tenga tanta grasa y aquí tengo todas las verduras. Pues, como la verdad queda tan rico las verduras aquí metidas, pues yo me he pensado, pues bueno, pues mira, las voy a hacer. Mira, vamos a poner un poquito de aceite que cubra la cazuela, ¿vale? Lo primero que vamos a poner será la cebolla, lo voy a hacer un poco así a lo estia, pero ya sabéis que cuando hay tanto, yo no tengo mucho espacio tampoco aquí en la cocina, la verdad que no. Y mira, la vamos a cortar así a Juliana, pero a lo estia, como se ha hecho toda la vida, ahora porque se hace servir la tabla y todo eso, pero antes, pero mi madre y toda la gente que yo he visto cocinar, pues lo hacíamos así, hasta incluso en los restaurantes. Y vamos a poner una cama, una capa de cebolla y la vamos a poner un poquito de sal, ¿vale? Y ya, seguidamente, pues voy a poner los besos torderos con un poco de sal y después le vamos a poner lo que es la pimienta. Vamos a poner así, encima de la cebolla. Que yo lo hago a mi manera, que por muchos vídeos que hagas de comida así, en tallín, yo lo hago pues como parece que a mí me tiene que quedar bien. No lo hago exactamente igual que la otra gente, ¿no? Bueno, vamos a poner lo que son las patatas. Aquí las tengo que no las he cortado. Esta mañana me he levantado tarde. Y no las tengo cortadas. Vamos a poner las patatas. Retiro que, bueno, se acabó la cortisona y ha venido el dolor otra vez. Y les digo la verdad, estoy desesperada. Desesperada, porque ya no sé qué voy a tomar. Ya la única opción que me queda es tomar los parches. Porque ya no hay nada que hacer. Ya me lo dijo el médico que fui pagando. Y yo creo que esto no tiene cura. Ni cura ni solución. Porque no se me puede operar la rodilla y hay que aguantar con lo que viene. Y la verdad que es muy complicado vivir así. Si es que aprovecho para hacer la comida y poca cosa más. Y ya está. Las que tenéis esta enfermedad, si no la tenéis tan degenerativa, porque a mí se me ha atrofeado todo. La espalda, la rodilla, todo está atrofeado. Y bueno, pues no hay cura. Voy a decir que no hay, no hay una cosa que dices, te pueden operar o te pueden no. Esto es, esto es lo que me toca vivir. Dolor, dolor y dolor. Vamos a seguir haciendo la comida, que es lo único que me da un poco de vida por las mañanas. Es hacer la comida. Será porque, la verdad a mí me encanta, me encanta cocinar. Me encanta, me encanta hacer cosas. Pero, sobre todo, la cocina me gusta mucho. Bueno, ahora vamos a poner lo que son las alcachofas. Las alcachofas las he lavado. Y no le he quitado todas las hojas. Ahora le quito parte de las hojas. Y, le vamos a quitar. Esta, esta, esta alcachofa, la compré aquí. Son de aquí, estas son de aquí, de Blanches. Y, y son tiernas, tiernas, tiernas. Y, bueno, la chica que me las vendió, es una payesa. Pues, me las puso bien de precio. Porque al precio que están, pues, la verdad, bueno, bien de precio. A 2,90. Pero, bueno. Pensé, mira, también esta gente se tiene que, que vivir, tiene que vivir. Y pensé, pues, le voy a coger las alcachofas a ella. Y cogí, ayer hizo una tortilla de alcachofas. Que, por cierto, estaba riquísima. Muy buena, muy buena, muy buena. Y, claro, se debe notar, pues, que la alcachofa era muy tierna. Porque es tierna, no tiene ni pelo. Entonces, claro, pues, se nota que no tiene ni pelo. Se nota que es de proximidad. Porque, claro, cuando vienen las alcachofas, pues, no sé de dónde. Aún, que, ojo, si voy a Mercadona y veo alcachofa y están bien de precio y las veo bien, las cojo, eh. No, pues, sí. Pero, bueno, mira, pues, a veces también hay que comprarles algo a las payesas. Porque lo tienen mal, lo tienen juro. Porque ellos tampoco no se ganan tanto. Que nosotros no lo podamos pagar, pues, sí, la verdad que sí. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner aquí las alcachofas. Que ya le digo que estaban lavadas, eh. No penséis que las estoy poniendo aquí del campo. Bueno, pues, nada. Voy a terminar de poner las patatas. Voy a terminar de poner todo lo que yo le voy a poner. Que, como digo, pues, no tiene nada que ver con un tajín de esos países. Y voy a terminar de poner unas patatas más, porque serán pocas. Y a nosotros nos encantan las patatas. Las patatitas. Y ya está. Ah, no. Los otros días... Fui a ver a jugar a un básquet, a mi nieto. A mi nieto Orión. Tiene 23 años. Bueno, me lo pasé. Bueno, me lo pasé, claro. Evidentemente que te lo pasas bien cuando vas a ver a los nietos, ¿no? Y, bueno, pues, vi a mis tres nietos mayores, varones. Y, bueno, pues, me puse muy contenta, porque... Pero, claro, salí el domingo. Pues ya, ayer ya me notaba muy, muy cargada de la pierna. He pasado mala noche y hoy, pues, también. No... No tiene buena pinta. Y si tú ves mi pierna, dices tú, pues, si no tienes nada. Porque a veces dices, mira, si tienes un morado, tienes una herida, tienes un... No, pero es que mis piernas y mis pies no tienen nada. Son unas piernas... No les voy a decir perfectas porque, a ver, mis piernas no son perfectas. Mis piernas... No son perfectas. Pequeñas y... Bueno. Vamos a poner la sal. Después vamos a poner lo que es el caldo. Un poquito de vino. Un poquito de vino. Vamos a poner tomillo. Pimienta. Poquita, eh. Poquita nada. Ya digo que... Te despecias pocas. Voy a poner... Ajo y perejil. Ahora lo he puesto a fuego fuerte. Hasta que se caliente. Cuando se haya calentado, lo tengo que bajar el fuego, eh. Ajo y perejil. Y vamos a echar un buen chorreón. Bueno, vamos a poner primero el vino. Ya veo que hoy lo hago todo un poco a ojo. Un poco así, a ojito. Como un vasito pequeño. Y ahora vamos a poner el caldo... De pollo. Refuerza un poquito más del sabor. Y ahora vamos a poner lo que es el aceite. El aceite por encima. Suave. Aceite suave, eh. Venga. Y ahora... Lo vamos a dejar tapadito. Lo iremos vigilando. Y... Tendremos una comida... Bueno, es que es saludable. Ya digo que a mí me encanta la comida hecha en tallín. Me gusta la comida hecha en cazuela. Pero ahora va más con... Se cuece todo esto, se cuece con el vapor. Debido a la tapadera. ¿Vale? Pues lo vamos a ir vigilando. A ver cómo está. Mientras tanto, yo voy a recoger todo esto. Bueno, mirad. Está de muerte. La verdad que está muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya le he cerrado... Ahora le he cerrado el fuego. Lo dejo que repose... Pues un rato. ¿Ves? Se muela así la cazuela. Para que no se rompan las rueduras. También se le puede poner... Grisante. Jodías verdes. Pero yo, con lo que tenía, ya tenía bastante. ¿Eh? Es decir que... Se le puede poner la verdura que una quiera. Están las patatas buenísimas. Y bueno, mientras que esto se ha hecho... Pues yo he estado... He planchado dos camisas. He colocado la ropa en los armarios. Es decir, que he hecho un montón de cosas mientras que esto se ha hecho. Porque no tienes que estar aquí cuchilleteando. Solamente, pues mira, nada más que poner... Poner esto y que se vaya haciendo, vigilándolo. Eso sí, yo tengo el reloj que lo voy poniendo cuando me toca y vengo a verlo. ¿Vale? Pues mira, después os voy a enseñar cómo ha quedado. Bueno, mirad cómo ha quedado. El cordero ha quedado muy tierno. Y ya veis. ¿Eh? Una comida sana, saludable. Ahora que es el tiempo de las acachofas, de las verduras. Bueno, luego vendrán las habas. Vendrán los guisantes. Vendrán otra clase de verduras. Pero ahora hay que disfrutar lo que son las acachofas. Que son muy ricas, muy ricas, muy ricas. Pues nada, me parece que en el móvil se le ha ido un poco la luz. Me veo un poco oscura. Bueno, pues nada, deciros que gracias. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Ahora. Hasta la próxima. Espero que veáis el vídeo. Que veáis los anuncios. Porque eso hace de que yo tú pague algo. Si no se ven los anuncios, pues se cobra muy poquito, muy poco o nada. ¿Vale? Y nada, pues que le deis un dedito para arriba. Y este se lo voy a dedicar a una persona que es muy amiga mía. Bueno, tengo muchas amigas. La verdad que sí. Pero esta, pues, es de ahí, de mi tierra, de Jaén. Y ella emigró para otro sitio. Yo emigré para Cataluña. Ella emigró para la Mallorca. Y bueno, esta es María Anguita. Anguita, te lo dedico. Espero que lo hagas. Y muchos besitos. Besos para todo el mundo.